¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean un nuevo video de una nueva video de reacción y vamos a ver Man's Combat 7.5. Se ve que es una continuación del 7 y antes del 8. O sea, una vista distinta, lo más especial. No sé, veremos ahora. Le dejo abajo en la descripción el arroba del canal del creador, que es Crinkers, y el link del video original, para que le den cariño, apoyo y amor a ese canal y ese video, como a este canal y a este video. Así que nada, vamos a subir el volumen, pimba y fe. Man's Combat 7.5. A ver. A algún lado de Nevada, espera que me olvido, me olvido, me olvido, me olvido, su título es Español de América, perro. Yo he tratado el objetivo 324 eliminado. El nivel de amenaza actual se ha reducido, gracias. ¿Qué? Vamos a mover para que las campañas continúe. No. No se puede mover Volver a emplear Esta puerta No 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 es tranquilo Uno confía en el norte Me encanta Contigo en la miralladora Esta pistola debe ser montada En la salida del ascensor Antes de que el evento Comience Estoy anticipando una interrupción El auditor te ayudará Si descubro que no paraste Este arma No me paraste Hola mierda Cuidado su arma WTF WTF No boludo No boludo Chat amigo Big Badoud 999 Igual me voy a bajar un poquito Porque está como que muy grande Me contar Concha Estamos que muy grande Por ahí me contaron Opciones Ahí está Dice Big Badoud OBS OBS 032 Espera déjame ver Lo mismo Ya es A ellos A los que vamos a tapar Está escribiendo Ok Espere Hasta que los ingenieros Te mejoren No puedo hacerlo Desde aquí No tendría ninguna oportunidad No tendrás ninguna oportunidad Menos que haya sido Ascendido Está escribiendo Hola Hola Intuición Intelecto Liderazgo Complemento Devoción Sacrificio Agresión Malevolencia Agilidad Ah ok Estás Te refiero a la pantalla de arriba Estás aquí Porque necesitamos Valuchadores No me pases Ok No boludo Literalmente Están re Consentados Están re Complementados Ojo Contenidos MG FBI 10x3 AMQ Perdón 10 MN MN 800 NG SOGW Ok Ok Cierro No que nada Buah Tampoco como quedan tanto Oh Ok Estamos ensambiando Un poco Necesitase Si Que tenga Uno de los cargadores No Que sea Que sean dos Jumelo Si Hice algo de warning No Que Los tacos Rebino Que carajo What Al red eso No, bro Chupa un gol Su compañero, bro No, en la rango no es eso Ok, en comando Advertencia, sistema inestable El inicio de la actualización Detendrá la producción de unidades avanzadas Tipo de unidad afectado Soldado avanzado El tipo de unidad no está afectado Agente, ingeniero avanzado Proceder Sino Sistema inestable Geometría euclidiana Facaso Nodos corruptos ADBZ01 nulo Restauración del sistema inicial De reparación 0 a 28% La mierda Hormiatura Unidad 0 a 1 activo 2 activo 3 fallido Objetivo Podido mata 0 a 0 a 1 0 a 0 a 1 Un club incluido Actuación recuperada Hank ha sido terminado Objetivo establecido Estar el cuerpo El cuerpo O tesoro Me seguirán Ok Hank Ok Wow Cambio Está perdiendo Hank Volve me acuerdo El capítulo anterior Está bastante bueno Está bastante Bastante bueno Gente Así que nada Gente Espero que les haya gustado este video Denle like Si no se comenten Sígueme en todas las redes sociales Están debajo en la descripción Compartan el video Así que somos más No se olviden Darle click en la campanita Si notifica cada vez un video Si no les siguen a notificar Su video todos los días A las 9 pb Hola Argentina Mediado directo Lunes, miércoles y viernes A las 5 o 10 pb O la Argentina En Twitch En la esquina superior hecha del video Acá de arriba Está la tarjeta Con la violación De la violación siguiente Abajo en la descripción Está esta reproducción Con todas las violaciones Que hicimos Quiero agradecer Te siguen Pues el miembro De nivel ambos Uno de los beneficios De nivel Es que te saludo Al final de cada video Si querés el miembro Al lado de botón Suscribirse Y unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios Otra forma de apoyar el canal Es con el botón Gracias Es un comentario De condonación Y el botón Tiene forma de corazón Voy a mandar su Y suele de me gusta Le haré corazón Lo responderé Lo fijaré en los comentarios Y lo ponen En el siguiente video Bueno, en el siguiente video Reacción Sería lo correcto Y nada gente Le dejo como dije antes El canal de creador Y el link del video Abajo en la descripción Así que nada gente Un saludo aquí a montón Cuídense Y bye Chao 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 Gracias por ver el video.